Música Mi nombre es Eduardo Barrena Música La Galatea lleva 5 años aproximadamente funcionando La Galatea es una orquesta que surge a partir de un reencuentro con el estudio de la música antigua Música Se requieren 3 elementos para que las cosas sucedan en cuanto a la música La obra, quien hizo la obra quien la ejecuta y quien la escucha Tuve el gusto de encontrar a gente que hace que las cosas sucedan Música A partir del 20 de enero vamos a tener conciertos una vez al mes en el CUC, los esperamos Suscríbete, dale también en La Galatea en la página de Facebook en la fanpage y ahí estamos, ahí te vas a enterar de todo por donde andamos en los conciertos Este fue prácticamente un día con La Galatea en los preparativos de ensayo y pues los invitamos a que se suscriban al cultivo que le pongan like que le pongan todo lo que ustedes saben mejor que yo Somos tus amigos y nos vemos pronto Bye Música 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 ¡Gracias!